Debe ser Carvajo Marina Aquí está Marina Sigue Marina Va Marina Cuidado Aquí está para la gente de Porsche Le ha anotado a los dos líderes A los dos que están arriba Le marcó a Grau en la fecha 4 En la derrota de 2 a 1 Del equipo de pirata Y hoy, año 2017 Anotó 24 goles Lo que le sirvió para firmar por millonario De su país Jugó 19 partidos en 2 años 2018-2019 no anotó Y otro equipo en un partido de segunda De Liga 2 que haya tenido 4 parantes en 90 Can Marina Marina, Can Entre primera y segunda es Valoy El colombiano Valoy Hice una muy buena campaña en pirata Y se fue a Espor Guacay Cuidado, va a querer la pelota Marina Trastavillado a Marina Abajo para cubrirla Marina Marina para apoyarse Veral Ronald Valoy Y él va a hacer debutar a Yuya me parece Claro En Guacayo En su primera etapa en Guacayo Marina que pasa Después de esta vuelta con Javi Viene el centro Van a disputar la pelota Marina El giro de Marina Memoria empezando por Cuquín Flores Hay que ponerse de pie Con lo que fue Cuquín Y Quien Paz descansa Quien Paz descansa Claudio Pizarro Zambrano Va sacando Hernández Marina Unión Guaral Van a ir por las pantallas De Gol Perú De Movistar No es cierto El cable Es el tema de la transmisión En simultáneo De esta definición Can Marina Aaron Torres El giro de Esparza Marina Y aquí lo va a terminar Espor Chavelines La pelota con Marina Marina para tocarla Cuidado Aaron Torres Ahí está Ojo Ojo Quijano El giro Otra vez Quijano Defensa de Villalobos Cero colaboración de Preciado O de Medrano Depende de quien estuviera ahí Porque le hicieron el 2 a 1 Con Carlos Ruiz Díaz tuvo que bailar con la mafea Aquí va a llegar el centro Cuidado Balón al área Lleva a Lukaku En esa zona Pero Villalobos Díaz tuvo un reglamento De los primeros 20 Sí Y después tuvo otro reloj Cuidado Aquí lo busca Va a llegar el cuarto El remate El intento de Marina Espero que tuve un debut Digamos soñado Con Alianza en el 2017 Entra en aquel partido Aaron Torres Marina La fecha no te viste de pena Claro Tiene algo de gol Tony Tienen otro hermano Jefferson Que juega en el fútbol colombiano Y termina anotando Javi Saenz Busca Copsol Cuida Se armaba el juego Dos minutos Teníamos un tiro libre Frontal Sportivo Copsol Que se viene por el costado Con Laura Entregó Cristian Laura Nacho Marina Le saca bien la pelota Se viene ahora Israel Kang Le pica Marina Por la derecha Aquí está Nacho Marina 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 Y el remate Aquí se viene Pirata Atención que la juega bien Atención que la juega bien García Por el costado Y está en ver Valencia Mira como corre Branco Serrano Nacho Marina Metiendo diagonal Busca Nacho Que le pega largo Será tiro de esquina Sí, claro Más un tema Y tiene algunos recursos Aguanta y toca Ray Gómez Álvarez Para que la busque Kenji Barrios La tiene Neira Combina por adentro Con Vargas Otra vez para Neira Va a Comercio Quería pasar Ahora Falconi La juega Falconi Ray Gómez La manda Gómez Quería mayor Sale Nacho Marina La engancha bien Nacho Marina Y se viene Copsol Juega Can Recoge libre Aguirre La tiene Aguirre Qué bien puesta Esa pelota para Marina Aquí está Nacho Marina Se viene Copsol Marina Y el centro Viene Final Luego se viene Partido pendiente Por la fecha 3 De la liga 1 Huancayo Vallejo Quiere escapar Y no podía Marina Aquí está Nacho Marina Carlos Correa Mete buen cambio Correano La gana bien en el fondo Marina Salida López Cañate Aquí está Cañate La perdí Va a llegar con ese balón La gente deportiva Copsol Cuidado Aquí levantando La pelota Para ahí Marina Quiere Marina Creo que le encanta la moriqueta El giro de Marina Aquí está Marina Ahí hace el túnel Aquí está Marina Va a quedar en el rebote Para pegarle a Irre Para buscarla Sixto Ramírez Para intentar cortarlo Por aquí a Cañate Marina Ahí Marina Faita Es el segundo tanto En el torneo De Marcelo Arguello En 5 partidos Con Santos Había marcado en la fecha La había marcado en la fecha 1 A Cultura En Santa Rosa Hoy marca su segundo tanto Con la parte La pisa el delantero El balón atrás Otra vez A ver si se animan O le pega Finalmente caen esa pelota Tito Que luchaba Marina que recupera Peral que va a meter la piernita La marca es Laura Aquí la tiene Laura A ver qué hace Laura El toque de Laura Ormeño De una Otra vez con Laura No es que la tiene La tiene pegada incluso Aquí va a llegar El centro de Israel Balón al área El golpe de cabeza El rebote Va a llegar el remate De Marina Cuidado Buena Tigazo De larga distancia Y la respuesta Del arterio aliada Para mandarla al córner Algo que no habíamos visto Acá El despeje hacia el medio Porque ahí No hay mucho tiempo El espacio para Para pensar Le sale Apenitas Apenitas Afuera Va a llegar El tiro libre Que favorece al cuadro de Santos Balón arriba Cuidado Precisamente ganaba Sixto El rebote le queda penal Entra penal del área Se pedía No hay nada No hay nada Ahí se la árbitro Se pedía una falta En contra Otra vez con Sixto Ramírez Branco Serrano Aquí la tiene Branco La recuperación de la pelota Que la presión Es de Carlitos Orejuela Lleva Adrián Sen Por esa pelota El retroceso La termina sacando Sixto Ramírez Buños Y va por ella Palomino No la tocaron Adrián Sen Aquí la tiene Adrián Sen Pasa Adrián Sen Centro de Adrián Sen La pelota Le queda a Marina Aquí la aguanta Marina Que sale El toque De Marina Laura Y a Sixto A ver que hace Ramírez Sixto Ramírez Salta las presas Branco Serrano La pisadita Y la buena salida Da Fonseca Da Fonseca La marca es buena Por parte De Jesús Quiñones Robando la pelota La presión alta Quiñones 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 La cobertura de Quiñones Robó bien Aquí hay retención de Quiñones Lo termina tirando Fuera al lateral Para Nelson Ramírez Cuando levantaban el cartel Con dos minutos Balón atrás de Nelson Ramírez Para Adrián Sen Adrián Sen En cara Adrián Sen Que termina robando La pelota Marina La pelota Marina guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo